Y tras la publicación en redes sociales de supuestas grietas en la zona 6 capitalina registradas luego del sismo de ayer, las autoridades municipales trabajan en el sector para evitar que vecinos corran riesgo. Como resultado del fuerte sismo, en redes sociales un usuario realizó la denuncia de unas supuestas grietas en el asfalto en zona 6 de la ciudad. Debido al antecedente del barrio San Antonio, varios vecinos se alarmaron y algunas páginas noticiosas replicaron la información. Autoridades municipales se han pronunciado ante la publicación y mencionan que equipos trabajan en la búsqueda de dichas grietas, ya que la publicación no cuenta con la dirección exacta. Y desde primera hora de la mañana, siguiendo el protocolo que hay para este tipo de cosas, se empezó un trabajo de monitoreo a través de los equipos de campo. Todavía no se ha localizado el lugar exacto, ni hemos encontrado una deficiencia en este momento que llame nuestra atención. Desde el hundimiento en 2007, las autoridades municipales han mantenido monitoreo en la zona para detectar si el terreno es inestable. Sin embargo, indican que la zona no se encuentra en riesgo y mantendrán protocolo de prevención, considerando que se prevén fuertes lluvias durante las próximas semanas.